...estradas, pero a mí me gustaría saber allí cómo se está viviendo la llegada de la selección, lo que significa que en San Juan esté la selección argentina y juegue hoy nada más y nada menos que con Brasil. Tengo entendido que es una revolución, pero los detalles nos va a dar Jorge Floridia, periodista del diario Con la Gente de San Juan. Jorge, gracias por atendernos. Muy buenos días. Por favor, un placer, Silvia. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bien. Contanos, ¿cómo se está viviendo? Me parece que locura es la palabra, ¿no? Porque es lo que se está viviendo desde el día viernes aquí en la provincia de San Juan, con la venta anticipada de entradas que, bueno, se desabordó un poco, seguramente se habrá visto a través de algunos canales a nivel nacional, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí en la provincia de San Juan, porque, bueno, en la previa se dispuso de un operativo para la venta, justamente, que debería haber arrancado hoy a las 9 de la mañana, pero la presencial se tuvo que adelantar ayer sobre las 23.45, comenzaron a vender. Si bien es cierto, Silvia, quedan algunas entradas o quedaban algunas entradas esta mañana, cerca de 1.500 entradas que, bueno, se iban a entregar, se iban a vender a la gente que pasó la noche también allí en la zona del Villicún, donde está el autódromo San Juan del Villicún, que es donde se dispuso para vender estas entradas, ¿no? Pero, bueno, desde el día viernes, el día sábado también ya gente en ese lugar. ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura! Sí, una locura. A ver, no solamente gente de San Juan, porque hemos podido apreciar y hablar con mucha gente de otras provincias, ¿no? Que sin duda están aprovechando este gran partido histórico, ¿no? Para nosotros, tenemos Argentina-Brasil en nuestra provincia. Bueno, lo están aprovechando también, ¿no? De provincias cercanas. Por eso se tuvo que adelantar, bueno, para que esto no pasara a mayores. La venta online, bueno, eso ha comenzado a las 9 de la mañana, seguramente eran menos entradas, pero, bueno, anoche se pusieron 17.000 entradas a disposición en el autódromo, que quedaban muy poquitas ya. Y, bueno, los hoteles todos colmados, ¿no? Aquí en nuestra provincia, recordemos que las elecciones van a estar llegando esta tarde-noche, hora 20.30, tiene previsto el arribo argentina. Una hora más tarde, sobre las 21.30, 22, tiene previsto el arribo Brasil. Esto se va a manejar todo en burbujas, Silvia. Donde se va a hospedar Argentina, donde se va a hospedar Brasil, los hoteles están cerrados. Digamos que no hay ninguna otra persona que pueda ocupar ese hotel, solamente las elecciones, ¿no? Por eso se van a actuar en burbujas también con el personal del hotel. No habrá reconocimiento de campo de juego, no habrán entrenamientos tampoco. Directamente será mañana el partido, bueno, y luego del partido cada uno entrará el regreso, ¿no? Jorge, ¿esto significa una importante movida turística o por lo menos económica para San Juan, la llegada de la selección? Sí, totalmente. Totalmente porque está todo colmado. Es más, teníamos información de gente que no tiene donde hospedarse. Hace más o menos dos semanas, dos semanas atrás, o tres semanas atrás, desde la gente de turismo también abrió la posibilidad de aquellos que tengan, digamos, alguna pieza o algún lugar para poder hospedar gente, que, bueno, que se inscriban, porque, bueno, se sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y lo que está pasando actualmente. Los hoteles están todos colmados, todos al 100%, todos completos. Seguramente alguno no tendrá donde hospedarse, ¿no? Pero, bueno, sin duda poder ver el partido de Argentina-Brasil, digamos, eso me parece que es importante y es lindo, ¿no? Ya lo creo. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación y a disfrutar de la selección allí en San Juan, privilegiados ustedes. Bueno, muchas gracias, Silvia. Un abrazo para todos. Hasta luego.